Ella es una mujer especial Como cajita de otro planeta Ella es un labirinto carnal Que te atrapa y no te enteras Así es María, la que cometía Pero es veneno si te quieres enamorar Así es María, tan caliente y fría Y si tú la bebes te aseguro te va a matar Un, dos, tres Un pasito pa'lante María Un, dos, tres Un pasito pa' atrás Un, dos, tres Un pasito pa'lante María Un, dos, tres Un, dos, tres Como un pecado morta Que te condena poco a poco Un esferismo sexual Que te vuelve loco, loco Así es María, la que cometía Pero es veneno si te quieres enamorar Así es María, tan caliente y fría Que si te la bebes te aseguro te va a matar Un, dos, tres Un, dos, tres Un pasito pa'lante María Un, dos, tres Un pasito pa' atrás Un, dos, tres Un pasito pa'lante María Un, dos, tres 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 Un pasito pa'lante María Un, dos, tres Un pasito pa'lante María Un, dos, tres Un pasito pa' atrás Un, dos, tres